El Señor te bendiga, hoy estamos en el día 35, devocional número 35, cuyo título es Una iglesia con corazón de padre, escrito por el pastor Sergio Velar. Y el versículo clave, Mateo 14, 16, dice, no tienen que irse, le contestó Yeshua, denle ustedes de comer y qué maravilloso recordamos, muy bien, ¿verdad?, ese desenlace cuando el Señor obró ese milagro. Vivimos días desafiantes, donde nuestras convicciones como cristianos son probadas todo el tiempo. Lamentablemente, gran parte de la sociedad es bombardeada por la enseñanza de pautas culturales que ridiculizan los principios y valores que la palabra de Dios enseña. Estos son tiempos desafiantes, como dice este devocional, porque la guerra espiritual consiste en eso, palabra contra palabra, la palabra de Dios contra la palabra del enemigo, la palabra de la cultura del reino con la palabra de la cultura de las naciones, ¿no? Entonces, qué importante es estar bien plantados en la roca que es Yeshua, en su palabra, para que nada en este tiempo final nos pueda mover. La orfandad es una marca en esta generación. Orfandad, una generación sin padres, una generación sin guía, una generación sin principios basados en la palabra y que puedan llevar una dirección sana, recta y justa. Por eso, la orfandad hoy, hablando espiritualmente, así como hay orfandad en lo natural, también lo hay en lo espiritual. Entonces, la orfandad es una marca en esta generación. Se necesita de una iglesia con corazón de padre para una generación sin padre. Nuestra revancha como cuerpo de Cristo es que nos comprometamos con la necesidad de las personas que seamos una iglesia de puertas abiertas, que sane, que restaure, que eduque, que forme y capacite. La revancha que hoy enfrentamos es ser padres y madres espirituales para aquellos que carecen de identidad divina, que deambulan sin propósito y que necesitan ser formadas en la vida de Cristo. La iglesia como un ente formador de padres, seguramente coincidiremos en que no se nace sabiendo ser papá y mamá. Es verdad, nadie, y todos vamos a coincidir en eso, nadie nació sabiendo, nadie nace aprendiendo a ser padre y madre. Hay que aprenderlo, obviamente, con ese primer hijo, con esa primera hija que nos convierte en padres y madres, empezamos a aprender con ese primogénito que Dios permite que llegue a nuestras vidas. Hay conductas y actitudes que deben aprenderse. De igual manera, hay hábitos y comportamientos heredados y adquiridos que están establecidos como verdades absolutas, pero que nada tiene que ver con la voluntad de Dios y que deben desprenderse. Necesitamos entender que en el mundo puede haber verdades relativas. Los hombres y mujeres tenemos verdades relativas, pero la verdad absoluta le pertenece a nuestro Señor y la verdad absoluta siempre la tiene la palabra de Dios. Entonces, es a esa palabra que nuestras verdades relativas tienen que desembocar para que de allí tomemos la verdad absoluta que la tiene la palabra de Dios. La iglesia en su rol de ser sal y luz para nuestra generación debe emerger como un ente de formación para los padres. Qué importante, qué importante poder formar a los padres con la palabra, con el espíritu de vida. Enseñar sobre el rol paternal, su influencia, cuidado y protección en la vida de sus hijos. No es traer hijos al mundo porque sí. No es traer hijos al mundo, perdón por la expresión, pero por una calentura hormonal. Hay que saber que los hijos que traemos a esta vida, porque a Dios le ha placido, en nuestro caso como madres, poner vida en nuestro vientre, esos hijos nacen con un propósito de Dios y no por equivocación, no porque sí ni por casualidad. Porque nacen con un propósito del Señor. Entonces, vamos a ver que ante la realidad de una multitud hambrienta, Yeshua le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Cuando estaban todos allí y los discípulos le dijeron, maestro, despídelos para que vayan a comer. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Qué tremendo. Alimentar a los padres y madres con herramientas que ayuden a formar carácter en los niños. Entonces, cuando hombres y mujeres vienen a nuestras congregaciones, ¿qué hacemos? Les estamos dando de comer. ¿De qué manera? Alimentándolos con la palabra, enseñándoles, capacitándolos, preparándolos, así como otros hicieron con nosotros un día, hoy es esa nuestra tarea de seguir acompañando a los padres en el crecimiento espiritual para que así como ellos aprendan y hagan, sus hijos también puedan seguir ese ejemplo. En el principio, Dios confrontó a Adán ante su desobediencia con esta pregunta, ¿Quién te enseñó? ¿Recuerdas aquel momento cuando se excusaron que se escondieron porque estaban desnudos? Y entonces allí viene una pregunta muy importante del Señor. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? En una comunidad, el que enseña prevalece. De allí la importancia que en medio de tantos problemas de moral, donde todo es relativo, según la conveniencia de cada uno, formar a los padres en los principios y valores de la palabra de Dios, para que a su vez ellos les transmitan a sus hijos el carácter de Yeshua en sus vidas y así guiarlos para que puedan cumplir la voluntad de padres. Qué importante que es esto, porque la palabra de Dios dignifica nuestras vidas. La palabra de Dios nos equilibra precisamente en una moral justa, en un pensamiento justo, en una santidad justa, en una rectitud justa, porque es la palabra de Dios lo que va a dignificar la vida de cada cristiano. Y vamos a orar. Son muchos los pedidos de los motivos de oración, así que los voy a ir mencionando y vamos a ir orando. Oremos por la formación de escuelas para padres, que en cada congregación pueda haber verdaderamente una formación de padres. Y eso es lo que procuramos cada tiempo de reunión. Padre del cielo y de la tierra, te alabamos y te glorificamos, Señor, dándote gracias por este nuevo devocional en el que tú nos permites ponernos de acuerdo en cada uno de los motivos de oración. Por eso oramos y clamamos a ti por la formación de escuela para padres, Señor mi Dios, basado en la impartición de tu palabra en cada varón, en cada mujer, Señor mi Dios, para que como padres podamos ser hombres y mujeres temerosos de ti, cumpliendo tu palabra, tu propósito. Oramos, Señor mi Dios, para que cada padre, cada madre pueda tener la gracia para llevar a cabo su tarea. Cada uno en el rol que le pertenece. Clamamos para que la iglesia provea de herramientas que enriquezcan a la comunidad con una actitud de servicio y de misericordia. Señor amado, clamamos por una iglesia con corazón paternal para una generación sin padres. Para que la orfandad espiritual, Señor amado, sea anulada, cancelada, la declaramos inoperante y que aquellos que sufren de orfandad, Señor mi Dios, puedan ser guiados a cada congregación cristiana. Alcanzado, Señor mi Dios, para que reciban la paternidad espiritual, la de ti, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Señor amado, cubrimos a los hijos con la sangre de Yeshua. Declaramos cuidado, protección y un desarrollo saludable en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la mente, en el ser de cada uno de los hijos, Señor amado. Oramos, Padre del cielo y de la tierra, por la solidaridad que cada día, Señor mi Dios, sea más factible en cada vida. En el nombre de Yeshua, clamamos por una reconciliación con Dios y con cada uno de los integrantes de su familia. Oramos, Señor mi Dios, para ser portadores de paz en los barrios y que podamos, Señor, sembrar la semilla de la palabra en los niños que llegarán en cada una de las reuniones y aún de los eventos especiales que cada congregación, Señor mi Dios, celebre. Clamamos por cada escuela bíblica en cada congregación para que los niños sean alcanzados y reciban la cobertura de tu santo espíritu. Padre, gracias te damos porque sabemos que en tu nombre es hecho para manifestarse en tu tiempo justo y perfecto y sabemos que este es el tiempo final. Para tu gloria lo declaramos hecho. Amén y Amén. Dios te bendiga.